Como cada año, la Sociedad de Alumnos del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo realizó con éxito una vez más su tradicional evento denominado Juguetec 2017, el cual consiste en la recolección de juguetes para posteriormente entregarlos a niños de escasos recursos de la ciudad durante las fiestas de Navidad. El Juguetec tiene como objetivo principal el llevar un poco de labor altruista a la gente que más lo necesita en la ciudad, además de concientizar y sensibilizar a los estudiantes sobre ayudar al prójimo. El año anterior se lograron juntar alrededor de 300 juguetes y este año el número recolectado fue similar, por lo que el día de ayer un grupo de estudiantes del Tecnológico visitaron algunas colonias de escasos recursos de la ciudad para entregar los juguetes que se lograron juntar. Este es el cuarto año que se lleva a cabo esta actividad y se espera que el año siguiente se continúe con este tradicional evento, el cual ha dado muy buenos resultados cada que se lanza la convocatoria.